Música Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía Cantemos, cantemos todos, gritos de paz y alegría Vivemos, siempre vivemos, a nuestra patria querida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré, Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré, Colombia, tierra querida Música 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 Colombia te hiciste grande con el furor de tu gloria La América toda canta la floración de tu historia Vivemos, siempre vivemos, a nuestra patria querida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré, Colombia, tierra querida Ay, cantando, cantando yo viviré, Colombia, tierra querida Colombia Música 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 Ritmo caliente Música Se va al Caimán, se va al Caimán Se va para Barranquilla Y se va al Caimán, se va al Caimán Se va para Barranquilla Música Se va al Caimán Se va al Caimán, se va al Caimán Se va para Barranquilla Y se va al Caimán, se va al Caimán Se va para Barranquilla Voy a empezar mi relato Con alegre y con afán Voy a empezar mi relato Con alegre y con afán En la población de Plato Se volvió un hombre Caimán En la población de Plato Se volvió un hombre Caimán Se va al Caimán, se va al Caimán Se va para Barranquilla Se va al Caimán, se va al Caimán Se va para Barranquilla Lo que come ese Caimán Lo que come ese Caimán Es digno de admiración Lo que come ese Caimán Es digno de admiración Come queso y come pan Y toma trago de ron Come queso y come pan Y toma trago de ron Se va al Caimán Se va al Caimán Se va al Caimán Se va para Barranquilla Se va al Caimán Se va al Caimán Se va al Caimán Se va para Barranquilla Ay, se va el caimán, se va el caimán Se va para Barranquilla y comiendo queso y comiendo pan Se va para Barranquilla y comiendo caliente para bailar Juega con los hispanos Aunque me duela dejaré a Daniela Aunque me duela dejaré a Daniela Si no me quiere pronto partiré Aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me rompa luego el corazón Aunque me duela dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere no me caso con ella Aunque me duela dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere no me caso con ella Un saludo para la colonia latina en la USA Aunque me duela dejaré a Daniela Aunque me duela dejaré a Daniela Si no me quiere pronto partiré Aunque después de que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me rompa luego el corazón Aunque me duela dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere no me caso con ella Aunque me duela dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere no me caso con ella Si no me quiere pronto partiré Aunque después de que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me rompa luego el corazón Aunque me duela dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere no me caso con ella Aunque me duela dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere no me caso con ella Tosa Boyaca Buena que tal Y esto es por aquí, mamita ¡Vuelva, vuelva, vuelva, vuelva! Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor ¡Y otra vez la cumbia! ¡Vuelva, vuelva! ¡Vuelva, vuelva, vuelva! ¡Vuelva, vuelva, vuelva! ¡Vuelva, vuelva, vuelva! Y esto es para todas las colegiales del mundo Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Oh, 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 oh ¡Gracias! Voy a hacerte una casa en el aire Solamente pa' que vivas tú Después le pongo un letrero bien grande Con nubes blancas que digan a luz Después le pongo un letrero bien grande Con nubes blancas que digan a luz Cuando a la luz sea una señorita Y alguno quiere hablarle de amor El tipo tiene que ser aviador Para que pueda hacerle la visita El tipo tiene que ser aviador Para que pueda hacerle la visita Y aunque no vuela no sube A verada no se la sube Y aunque no vuela no llega ya A verada no se la mentira Voy a hacer mi casa en el aire Pa' que no la moleste nadie Como esa casa no tiene cimientos Vean el sistema que he inventado yo Como esa casa no tiene cimientos Vean el sistema que he inventado yo Me la sostienen en el firmamento Los angelitos que le pido a Dios Me la sostienen en el firmamento Los angelitos que le pido a Dios Si te preguntan como se sube Decile que muchos se han perdido Para ir al cielo creo que no hay camino Nosotros dos iremos en una nube Para ir al cielo creo que no hay camino Nosotros dos iremos en una nube El que no vuela no sube A verada no se la sube El que no vuela no llega ya A verada no se la mentira Voy a hacer mi casa en el aire Pa' que no la moleste nadie Voy a decirle cual es el motivo de hacer Esta casa en el aire Voy a decirle cual es el motivo de hacer Esta casa en el aire Única forma de vivir tranquilo Si este camino ninguno lo sabe Única forma de vivir tranquilo Si este camino ninguno lo sabe El que no vuela no sube A verada no se la sube El que no vuela no llega ya A verada no se la mentira Voy a hacer mi casa en el aire Pa' que no la moleste nadie Pa' que no la moleste nadie Sabías que te quería Que sin ti todo lo perdería No lloro solo por llorar Y era la vida entera por reír Que fácil de decirle que sí Que fácil te resulta decir que no Sueño y me parece que estás despierta Y tú no me dejas en paz Porque vuelves a meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fe que me queda Para vivir Es que tú no sabes Para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso Pa' qué sirve eso Pa' qué sirve eso Tú no sabes querer Siempre diciendo que sí Por tu forma de ser Diciéndome que no Sé que hay una cara Sé que hay una cara para mí Sé que hay otra para los demás Porque vuelves a meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fe que me queda Para vivir Es que tú no sabes Para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso Pa' qué sirve eso Tú no sabes querer Cuando el tiempo Con su manto blanco Nos quita el caberío Y si acabe lo venío Y los años Que no admiten engaños Nos dejen sin piel Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh, oh, oh Estoy pensando Y no merece que lo piense Siquiera de nuevo Estoy pensando Y con tu llorica No, no, no Que bueno No me conmuevo No, no Estoy pensando Fallaste Fuiste tú La que fallaste Estoy pensando Que mi corazón Dijo que no Y yo te repito Que no Y no, no, no Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh, oh, oh Sigo pensando Calzura El ojo Como Estoy pensando Tú me enseñaste Trunquito Mamita Estoy pensando Mira el resultado Mira el resultado Míralo, 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 míralo Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh, oh Sigo Míralo, míralo, míralo 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 Que mi tierra tomes gloria cuando se canta el coroto Si es que vas a bailar el mundo parece poco Y vamos bailando, y vamos cantando, y vamos tocando caramba que me vuelvo loco Y vamos bailando, y vamos cantando, y vamos tocando caramba que me vuelvo loco Sírvame un trago de a cinco, sírvame uno de a cincuenta Sirva, sirva sin descanso, hasta que pierda la cuenta Y vamos a bailar, al son de este joropo, la vida hay que gozar Sírvame un trago de a cinco, sírvame uno de a cincuenta Y sirva y sirva sin descanso, hasta que pierda la cuenta Y vamos a bailar, al son de este joropo, la vida hay que gozar No hay algo que resista este joropo caliente Por eso es que le aconsejo mi compadre el aguardiente Feliz de venir y va sin pensar en el dinero Dejando a ti te quitarla pa' cantar el sanjuanero San Juan, San Juan, San Juan, San Juan, San Juan Los ocho de Colombia Música En mi tierra todo es gloria cuando se canta el joropo Cuando se canta el joropo Si es que vas a bailar, el mundo va a parecer polvo Y vamos bailando, y vamos cantando Y vamos tocando, caramba, que me vuelvo loco Y vamos bailando, y vamos cantando Y vamos tocando, caramba, que me vuelvo loco Sírvame un trago de a cinco, sírvame uno de a cincuenta Y sirva y sirva y sirva sin descanso Y vamos a bailar al son de este joropo Sírvame un trago de a cinco, sírvame uno de a cincuenta Y sirva y sirva sin descanso Hasta que pierda la cuenta Y vamos a bailar al son de este joropo La vida hay que gozar No hay algo que resista este joropo caliente Por eso es que le aconsejo a mi compadre el aguardiente Feliz de venir y va sin pensar en el dinero Cuando a ti te grita la paz canta del sanjuanero San Juan Paroles de lucero girando entre la noche La brisa es un derroche de zonas Zumbi amero, la oscura de colombia Y la calle de curramba Tambores de parranda Y ahí viene el agua tierna Ahí viene el agua tierna Tremenda pa' gozar Ahí viene el agua tierna Me vuelve en su compadre La reina de los barrios La reina del carnaval Con parsas y mochilas Y a barcas de espudar ¡Eh! ¡Y ahora en quien me voy! Con la guacherna Con la guacherna ¡La guacherna, la guacherna! ¡La guacherna en carnaval! ¡La guacherna, la guacherna! ¡La guacherna en carnaval! Que sea el moro de la gente Que lo quiero ver bailar Que me busquen aguardiente Y que yo me voy a parrandear ¡La guacherna, la guacherna! ¡La guacherna en carnaval! ¡La guacherna, la guacherna! ¡La guacherna en carnaval! Yo quiero estar en Barranquilla y mis amigos visitar Saludar a Esther Moreno y la reina de este candidato La guacherna, la guacherna, la guacherna y carnaval Baila la guacherna, baila la guacherna Si tú quieres saber lo que es la guacherna y son parrenda y carnaval La guacherna, la guacherna, la guacherna y carnaval La guacherna, la guacherna, la guacherna y carnaval Ay, que me quede por aquí, ay, que me quede por allá La guacherna, la guacherna, señor, espero que caiga La guacherna, la guacherna, la guacherna y carnaval La guacherna, la guacherna, la guacherna y carnaval La guacherna, la guacherna, la guacherna y carnaval Los congolos monitos, la danza del torito La guacherna y papallera y papallera y me hacen recordar La guacherna, la guacherna, la guacherna y carnaval La guacherna, la guacherna, la guacherna y carnaval Oh, tambores y guacherna, tanta cosa querida Tanta cosa elegida del viejo carnaval La guacherna, la guacherna, la guacherna y carnaval La guacherna, la guacherna, la guacherna y carnaval Me acuerdo de mi abuelo y su forma de bailar Los salones, burreros, palacio popular La guacherna, la guacherna, la guacherna y carnaval La guacherna, la guacherna, la guacherna y carnaval Y nos vamos pa' la guacherna ¡Hija! Este porrito suave cantaré La mujer más linda que amo yo Es una palmireña sin igual Resida en este valle señorial Es una palmireña sin igual Resida en este valle señorial Por eso digo yo, cuando la veo pasar Palmira señorial Gracias te doy Ay, por eso digo yo, cuando la veo pasar Palmira señorial Gracias te doy, palmireña Como te quiero Palmireña Como te adoro Palmireña Eres mi lucero Palmireña Y por ti me muero Este porrito suave cantaré La mujer más linda que amo yo Este porrito suave cantaré La mujer más linda que amo yo Es una palmireña Bryce Es una palmireña sin igual Resida en este valle señorial Es una palmireña sin igual Resida en este valle señorial Por eso digo yo, cuando la veo pasar Palmira señor real Gracias te doy Ay, por eso digo yo, cuando la veo pasar Palmira señor real Gracias te doy Palmireña Como te quiero, como te adoro Eres mi lucero, y por ti me muero Señoria, almira, señoria Señoria, almira, señoria ¡Malmira! ¡Qué sabroso! Señoria, almira, señoria 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 Hicimos una vez un pacto sagrado Que además firmamos y luego juramos nunca disolver Que tú eras para mí, que yo era para ti Los dos para las buenas, los dos para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó Mataste aquel amor Tan dulce como miel Tan puro como el agua de mi manantial Por eso es que me voy Y no me da dolor Que sepas que otro amor es dueño del cariño Que una vez te di Y por eso golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Víctor Gutiérrez Y Capitán Ramírez Hicimos una vez un pacto sagrado Que además firmamos Y luego juramos Nunca disolver Que tú eras para mí Que yo era para ti Los dos para las buenas Los dos para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó Mataste aquel amor Tan dulce como miel Tan puro como el agua de mi manantial Por eso es que me voy Y no me da dolor Que sepas que otro amor Es dueño del cariño Que una vez te di Y por eso Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Jorge Álvaro Villalobos Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Sol, sol barniz Sol, sol barniz Todo el amor Que yo aprendí 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 Todo como mi querer ¡Ay, qué mujer! Chiquita, pati, córdica Cachetoncita y bien bonifica Bien rico de choclo tierno Y ojitos de capulí Le tienes enamorado Ay, chiquita, pati, córdica Cortita como piscuita Me gustas cuando te veo bailar Arrear, arrear Que te pusieron a clavar Arrear, arrear Que te pusieron a clavar Y desmodear a bailar Que ya llegó el carnaval Y desmodear con su rengo Que ya llegó el carnaval ¡Eh! Y a bailar con sol barniz ¡Uh, je, je, je! Arrear, arrear Que te pusieron a clavar Arrear, arrear Que te pusieron a clavar Y desmodear la bailada Que ya llegó el carnaval Alemodea al sol sureño Compadre que llegó el carnaval Y vos con yo, niño con vos Y yo con vos, y vos con yo Y desmodear con la papiola Me aguanta mi churulada Y dele, dele, que dele Que me aguanta mi cotiviada ¡Uh, je, je, je! Hace, compadre, no hace Como lo baila mi pesquita Hace, compadre, no hace Como lo baila mi pesquita Así, así Dándole la vueltica, pues Y démosle a la bailada Que ya llegó el carnaval Alemodea al sol sureño Compadre que llegó el carnaval Y vos con yo, niño con vos Y yo con vos, y vos con vos Y remoré a la bailada que ya llegó el carnaval A remoré al sanzureño compadre que llegó el carnaval Así compadre, así como lo baila mi visita Así como lo baila mi visita Y remoré a la bailada que ya llegó el carnaval A remoré al sanzureño compadre que llegó el carnaval Y remoré a la bailada que ya llegó el carnaval A remoré al sanzureño compadre que llegó el carnaval Remolinos con gran torbellino vuelven polvoriento Todos los caminos por donde voy Y se envuelven con nube de viento Y a veces yo pienso que ando por el mundo sin saber quien soy Y mis ojos se llenan de angustia buscando con ansia la forma de ver Y en mi camino siempre se presentan los remolinos Y no sé por qué Remolinos hay en mi vida y no sé que quieren conmigo Y se cruzan por mi camino quedando yo en la deriva Y me atrancan cada camino por donde pienso pasar Porque malditos remolinos donde me piensan llevar Remolinos porque me enredan Remolinos donde me llevan Remolinos porque me impiden Si yo quiero mis caminos libres Remolinos porque me enredan Remolinos donde me llevan Remolinos porque me impiden Si yo quiero mis caminos libres ¡Vaya, viejo Benítez, qué sabor! ¡Vaya, viejo Benítez, qué sabor! ¡Vaya, viejo Benítez, qué sabor! Siempre se presentan los remolinos y no sé por qué Remolinos hay en mi vida y no sé qué quieren conmigo Y se cruzan por mi camino quedando yo en la deriva Y me atrancan cada camino por donde pienso pasar Porque malditos remolinos, ¿dónde me piensan llevar? Remolinos porque me enredan, remolinos donde me llevan Remolinos porque me impiden si yo quiero mis caminos libres Remolinos porque me enredan, remolinos donde me llevan Remolinos porque me impiden si yo quiero mis caminos libres Remolinos porque me enredan, remolinos donde me llevan Remolinos porque me enredan, remolinos donde me llevan Yo quiero cantando, yo quiero seguir bailando Quiero amanecer, Marmelito Barrio Pobrecito peluquero, le me han perdido la brocha Quiero amanecer, Marmelito Barrio La totuma está rodando y a quien le toca, le toca ¡Ven pa' allá! Quiero amanecer, Marmelito Barrio Yo me voy pa' Barranquilla, una tierra de maravilla Quiero amanecer, Marmelito Barrio Manuelito, Manuelito, Manuelito Barrio Quiero amanecer, Marmelito Barrio En fiesta que se respete, Manuelito es el primero Quiero amanecer, Marmelito Barrio Huye, 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 que Manuelito Barrio Música 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 Muchachos bailen la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cenaguera que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, Barranquilla y su arazona La cumbia cenaguera que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Música Cuando yo canto la cumbia la mujer se emociona La cumbia se maguera que se baila nueva persona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La canto con agudión y se me pone empechichona La cumbia se maguera que se baila nueva persona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Música Oye me José me gusta tu mujer Yo quiero bailar con ella y te la devolveré Música Dame tu mujer José Dime cuando me la darás Dame tu mujer José Dime cuando me la darás Eres un hombre sin vergüenza Y me la tienes que pagar Eres un hombre sin vergüenza Eres un hombre sin vergüenza Y me la tienes que pagar Ay José Lito y no llores Por esa morena hermosa Ay José Lito y no llores Por esa morena hermosa Acuérdate cuando me la darás Acuérdate cuando dolores Que tu alma casi la destroza Acuérdate cuando dolores Que tu alma casi la destroza Ay José Lito Quiere esa muchacha Hombre porque tiene La vida muy disueña Ay José Lito Quiere esa muchacha Hombre porque tiene La vida muy disueña Cuando yo llegué del valle José a su casa me llevó Cuando yo llegué del valle José a su casa me llevó Y sin pensar en más detalles Su mujer de mí se enamoró Y sin pensar en más detalles Su mujer de mí se enamoró Ay José Lito recuerda El dinero que te di Ay José Lito recuerda El dinero que te di Y en pago de ese dinero Quiero a tu morena pa' mí Ay José Lito Quiere esa muchacha Hombre porque tiene La vida muy disueña Ay José Lito Quiere esa muchacha Quiere esa muchacha Hombre porque tiene La vida muy disueña Mira coñito Quiere esa muchacha Hombre porque tiene La vida muy disueña Atiéndeme Carlito Quiere esa muchacha Hombre porque tiene La vida muy disueña Hombre porque tiene Música Esta es la gaita de las flores, óyela que sabrosita está, gaita que lleva mis amores, ay óyela pero que rico va Música 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 Ya llegó el 20 de enero, la fiesta de Cinceleco, los palcos engalanados, Música La gente espera el ganado, y esta fiesta sí está buena, la fiesta en corralera, y esta fiesta sí está buena, la fiesta en corralera, Música 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 Es la fiesta de la costa, más alegre de Colombia, Música 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 Cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena, cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena, Y al llegar a la carretera, y al llegar a la carretera, se fue y me dejó llorando, al llegar a la carretera, se fue y me dejó llorando, Música Música Ay es que me duele, 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 valgame Dios, 039, 039, 039 se la llevó, Música Ay es que me duele, 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 valgame Dios, 039, 039, 039 se la llevó, Música Ay bendito carro, devolvemela hombre, Música Música Mi negra se fue llorando, y a mi esas cosas me duele, mi negra se fue llorando, y a mi esas cosas me duele, se la llevó el maldito carro, el 039, se la llevó el maldito carro, el 039, Música Ay es que me duele, ay es que me duele, ay es que me duele, valgame Dios, 039, 039, 039 se la llevó, Música Ay es que me duele, 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 valgame Dios, 039, 039, 039, 039 se la llevó, Cero treinta y nueve, cero treinta y nueve se la llevó Como llora mi morena, como lloran los muchachos Como llora mi morena, como lloran los muchachos Ella me dejó un retrato que me acordara de ella Ay es que me duele, ay es que me duele, ay es que me duele, valga mi Dios Cero treinta y nueve, cero treinta y nueve, cero treinta y nueve se la llevó 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!